Hola, ¿qué tal? Saludos en este día. Estamos en el rancho, el Alto La Pava. Este terreno tiene mucho tiempo, tiene como 30, 40 años que lo tiene mi papá y aún así lo cuidamos. En aquel tiempo se hacía milpa, ya tiene como 15 años que se dejó de hacer milpa, ya se hizo una montaña. Pero en estos días lo que estamos haciendo es tirar todo el monte chico y dejarlos el monte alto. Lo que queremos aquí es dejar lo más limpio que se pueda para sembrar café, otros tipos de plantitas, árboles frutales. Aquí estamos también al lado de una musiquita de los antaños, música antigua, no sé si logran escuchar. Música de las calomas, también tenemos las filmerías también. Aquí adelante está la familia, está descansando después de un largo trabajo que se hizo, tirar el monte más bajito. Quedó los árboles grandes. Aquí vamos a grabar la familia. Aquí tenemos mi papá, está inspeccionando la tierra. Aunque esta tierra es muy buena para sembrar café naranja. Esta tierra lo que tiene que es, es negra la tierra y es muy buena para sembrar plantitas. Aquí este terreno lo queremos, lo vamos a limpiar bien y dentro de que tengamos bien limpio, vamos a pedirle un apoyo al gobierno que nos apoye porque tenemos bastante deseo de trabajar. Yo quiero sembrar árboles frutales, quiero sembrar cedros, porque lo estoy viendo que la tierra está muy buena, se está descansando estas tierras aquí. Nosotros lo debemos aprovechar es que son terrenos que nosotros debemos sacar por lo de hecho. Como pueden ver, es muy buena la tierra, tierra negra. Como pueden ver aquí adelantito el terreno es pura tierrita, casi no hay piedra. Es lo bonito de estos terrenos. Aquí en este terreno siempre hay muchas cosas diferentes, piedras tipo cristal. Hay unas piedras también, más adelante les voy a enseñar unas piedras que no sé cómo se hicieron, se aparecieron, pero hay caracoles, conchitas. Hay unas como en forma de cascabel en piedra. Para los que vean este video les animamos que vayan a sus terrenos a limpiar, porque llega un momento que necesita el terreno para ir a pasar los domingos, a comer, a desayunar. Aquí vamos a llegar en donde hay un pozo. Esta cuenca tiene años, tiene años que lo conocemos. Cuando nosotros llegamos hace, mi papá prácticamente llegó hace como 40 años, ya estaba. No sé qué es lo que pasó acá, pero muy bonito. Aquí nosotros le llamamos el pocito. Aún ahorita, como lo dejamos un buen tiempo, se llenó de basura. Tiene aproximadamente como 2 metros y de diámetro tiene como 90 centímetros. Aquí siempre en tiempo de agua recogíamos agüita para fumigar. Pero como ven, ahorita ya se hizo una montaña. Se hizo una montaña y aquí seguimos. A ver hasta qué hora nos cansamos de trabajar. Bueno, más adelante les enseñaré la piedra donde hay unos caracoles, hay unas en forma de cascabel de víbora. Por ahí lo vamos a buscar en un momento. Este es el, este es un callejón del, del terreno, del rancho, el alto, la pava. A ver si logran escuchar la radio, es que por acá no me agarra la frecuencia, pero, pero pues nos alegra. Llevamos la musiquita de los temerarios. Este terreno, como les decía hace rato, en aquel tiempo se hacía milpa, pero ahorita ya se hizo montaña. Pero aún así lo cuidamos aquí, el terreno. Hacemos siempre el, un callejón, cuidando lo que es la, la, la línea pues de cada terreno. Para que así haya una seña. De aquel lado van los, la familia. Bueno, por ahí vamos a, a mostrarles en otra parte, muy bonita, la montaña, muy alegre, muy fresca. Un saludo también para los amigos. Ya de regreso del camino de la, del alto, de la pava. Encontramos unas casas raras. Yo creo que son casas de, de ovni. Se ven raras estas casas. Vamos a ver si podemos entrar en esta casa y, y ver qué es lo que hay. Da miedo. Mira, es como tipo temazcal, creo. Buenas. Es como tipo temazcal, o no sé. Qué, con qué idea hicieron estas casas. Ah, da miedo. Da miedo estas casas, pero, pero aquí vamos a pedir permiso para, para grabar tantito. Miren. Están muy raras estas casas. Bueno, pues a la vez bonitas, porque parecen, cono. Tipo cónicas, las casas. Son bonitas estas casas, pero no sé, tal vez es un, un temazcal, lo que, lo que pretenden hacer. Nos viamos de, nos desviamos del, en otro camino. Para pasar a ver estas casas, tipo, o sea, tipo planeta, de ovni. Vamos a seguir grabando, conforme nos vayamos retirando. No sé qué, qué es lo que pretenden hacer aquí, pero, tal vez es un, como año temazcal. Miren. Está muy bonito. Estas casas. Miren, al lado de esta montaña. No sé qué es lo que pretenden hacer, pero, bueno. Ahí lo dejamos, la, la casa. Casa de, yo creo que es su casa de los ovni. En medio de la montaña, en medio del, 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 de la, de la selva. Bueno. Vamos a, a cortar el video. Saludos a todos. Compartan este video. Buenas. Buenas. Si les gustó este video, comparten este video. Hoy, y ya pronto estaremos subiendo otros tipos de videos más. Saludos a todos.